En Potosí se gestionan en cuatro templos la ruta turística de criptas, demostramos de qué se trata. La orden de los franciscanos últimamente viene llevando adelante políticas de mejoramiento en lo que son los atractivos turísticos y uno de ellos es las criptas que se encuentran dentro del templo de San Francisco. Estas criptas donde fuesen enterrados no solamente restos de los frailes en la época de la colonia, sino también los restos de aquellas personas que poseían grandes dotes. Potosí no tiene cementerios patrimoniales, pero ¿por qué eso nos está tomando en cuenta? Porque los primeros cementerios fueron acá, hablo tanto en provincias como en la ciudad. En la ciudad estamos hablando de lo que son las criptas, los cementerios conventuales, que se albergan estos en los templos. No olvidemos que también en la catedral tienen su mausoleo donde están personajes importantes, sobresalientes, enterrados. También están las criptas de la Merced, de Santo Domingo, Santa Teresa. Entonces tenemos nosotros un amplio mercado, se podría decir, para generar circuitos turísticos de cementerios. Las criptas de San Francisco son las más antiguas, datan de 1547. Toda la base del templo más una parte del convento son criptas. Entonces nuestras criptas están abiertas para el museo. También, como les decía, están abiertas las de Santo Domingo, pero no todavía para el visitante. En estos cementerios están enterrados personalidades muy importantes de la época colonial. Por eso también es que se daba la indulgencia. La indulgencia era la limosna. En esa época se creía que mientras más dabas a la iglesia, en el momento de muerte estabas más cerca del cielo. Entonces ese tipo de indulgencia que se daba en lienzos, en esculturas, en orfebrerías, solamente podían ser hechos por familias muy pudientes. Entonces estábamos hablando de condes, duques, mineros muy importantes. Aquí en San Francisco está enterrado Antonio López de Quiroga, un minero muy potentoso de la época que hasta el día de hoy no tiene comparación con ningún otro minero. Gracias.